El Centro Guadalinfo, Sodemar y el Ayuntamiento de Marchena han publicado las bases del primer concurso fotográfico con dispositivos móviles Semana Santa de Marchena. La iniciativa del Centro Guadalinfo trata de aprovechar la inmediatez y el uso extendido de la fotografía a través de dispositivos móviles con el objetivo de promocionar la Semana Santa de la ciudad. El concurso premiará las mejores instantáneas en categorías, al mejor punto fotográfico, mejor fotografía de gastronomía típica y fotografía creativa. Los participantes tendrán desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección sin que existan límites en el número de fotografías presentadas a concurso. Una base muy sencilla. El concurso para poder participar no hay que inscribirse en ningún sitio, únicamente hay que realizar la subida de la fotografía o bien con móvil o bien con tablet, ya que están ahora tan de moda el uso de los dispositivos móviles y el tema de la fotografía con estos dispositivos. Bueno, pues únicamente subiéndolo a cualquiera de las tres redes sociales que vamos a utilizar para hacer el seguimiento de la fotografía, tanto en Twitter como Instagram y además a través de la página de Facebook del concurso. Y sí, cada fotografía que se suba, para poder hacer el seguimiento, tendrán que ir acompañadas de tres etiquetas o hashtags, ¿no? No se conocen. Tendrá que ir con la etiqueta Semana Santa, la etiqueta Marchena y luego la etiqueta correspondiente a cada categoría. En este concurso hemos creado tres categorías. Una para potenciar o promocionar la gastronomía turística de la Semana Santa de Marchena y otras dos categorías que van enfocadas un poco más a la foto creativa y otro para el punto fotográfico más reconocido. Una vez realizadas las fotografías, los participantes deben subirlas a Twitter o Instagram con los hashtags Marchena, Semana Santa y la etiqueta de la categoría en la que participa. También se podrá participar siguiendo el concurso a través de Facebook y subiendo la foto en el muro de la página de Facebook concurso Semana Santa Marchena. El primer premio de cada una de estas categorías recibirá una tablet de 7 pulgadas. Tanto en la cartelería como en la web de Guadalinfo, como en las diferentes noticias que se han lanzado, aparecen las categorías, las etiquetas para cada categoría y cada foto tendrá que ir acompañada por las dos etiquetas comunes, en Marchena, Semana Santa y la etiqueta de la categoría en la que quiere participar. No hay un límite de fotografías por usuario y bueno, lo que sí hemos establecido es que las fotografías no pueden ser exportadas, retocadas con programas de gráfico. Sí vamos a permitir que sean fotos que puedan ir, digamos, con efectos o que puedan aplicarse con esos propios dispositivos móviles y una vez que se aplica el efecto que quiere, pues pueden subirla a la red social. Todas las imanes que se presenten, básicamente lo que se quiere perseguir es fomentar y promocionar la imagen turística en esta semana tan especial para Marchena y lo que queremos es que haya muchísima participación. Entonces no hay ningún límite de edad, no hay ninguna limitación. Sí hemos limitado en el tiempo, es decir, el concurso de todas las fotos que participen tienen que estar subidas a las redes sociales entre el domingo de Ramo a las 9 de la mañana y el domingo de Resurrección a las 10, que es cuando finaliza ya el plazo de presentación de la fotografía.